Hola y bienvenidos a Matriz. Hoy estamos en un castillo encantado, correcto y primero queremos echar un vistazo al castillo, como ya se puede ver en el fondo, y ver si hay fantasmas aquí. Porque pensamos, si ya estamos en Inglaterra, como saben, Inglaterra es conocida por muchos palacios y castillos, que aquí se llaman castillos. Y los propietarios suelen decir que está embrujado. Sí, y donde mejor para cazar fantasmas que en Inglaterra. Y también tenemos equipo especial con nosotros, una vez que una cámara fantasma que captura orbes, y probado muchas veces. Funciona genial. La cámara es una cámara muy económica y tiene la opción de no filtrar las influencias infrarrojas. Las cámaras más modernas, por otro lado, están diseñadas de tal manera que tienen un filtro infrarrojo integrado. Y es por eso que ya no es posible registrar formaciones o movimientos en el rango infrarrojo. También tenemos un medidor EM aquí. Sí, claro, un medidor EM. Esto se puede usar para medir campos electromagnéticos, campos magnéticos y similares. En realidad es un detector de fantasmas. ¿Eres un fantasma? Presunto. De acuerdo, sí, luego te mostraremos un poco el castillo. Entonces, aquí puedes ver el plano del sitio del fuerte. Se llama Castlehurst Monceus. Y está situado en el sur de Inglaterra. Sí, aquí en el distrito Wilden de East. Cerca de Oakfield. Exactamente. Y sí, se nos ocurrió echarle un vistazo al castillo de Herst Monceus y aquí ya lo podéis ver. Con hermosos jardines y parques, bosques y prados lo rodean, como es fácil en Inglaterra y como debería ser en cualquier lugar. Sí, entonces es una instalación. Sin duda, mucho espacio en él está construido sobre el agua. Sí, incluso si no puedes verlo en este momento. Pero iremos allí y probaremos qué prueba. Justo después. Aquí se puede ver que está construido sobre agua y se ha dejado espacio para el foso. ¡Hermoso! ¡Impresionante! Sí, muy abierto. Así que iré a buscar fantasmas. Aquí no pasa nada. Ninguno muerto. O, algo anda mal aquí. ¡Oh, sí! ¿Qué? ¿Qué? Sí, pero todavía. Ah, pero allá. Hay algo aquí. Todavía demasiado. Todavía es demasiado. Debe ser fuerte. Podemos llamar a alguien. Puedes mirar por ahí. Oh. Shiva ahora está tomando fotos con la cámara espiritual. La linterna debe estar siempre encendida. Y esperamos que esto nos ayude a encontrar orbes. O apariciones fantasmales. También hay algunos que se pueden fotografiar. Recuerdo en el área de Untersberg, Salzburgo, cuántos orbes vimos allí, ¿verdad? Sí. Miles en la foto. Sí. La cámara es bastante buena. Para eso. No saca las mejores fotos porque es una cámara muy barata. Creo que tengo. Duendes y hadas aquí, este es. Un árbol místico, yo creo. Nunca he visto un árbol así. Es un árbol femenino. Me parece que es realmente un árbol. Y. Él es impresionante. Aquí, en el jardín del castillo, también puedes encontrar dedales, que en realidad se han vuelto muy raros. De hecho, increíblemente muchos dedales, la hierba de una vieja bruja. Digitalis purpurea también se llama así. Todavía se usa hoy en día para personas con insuficiencia cardíaca. Pero si tomas demasiado, habrá alucinaciones. Que no. Es otra cosa que percibir realidades alternativas. Ahora entremos al castillo. Definitivamente hay más fantasmas que se encuentran ahí. O. Los fantasmas no quieren visitas hoy. Sí. Tratamos de entrar al castillo o para entrar al castillo. Pero desafortunadamente no funcionó. Pero medimos el entorno con el detector de fantasmas. Desafortunadamente, tampoco pudimos lograr ningún resultado. Tomamos algunas fotos más del área y las miraremos más tarde para ver si hay algo que no pertenezca allí. Y si es así, entonces, por supuesto, le mostraremos las fotos. En cualquier caso, también visitaremos uno de los antiguos cementerios ingleses. Y definitivamente encontraremos algo. Exacto. Los cementerios en Inglaterra son siempre muy místicos y a veces muy descuidados. Y todavía lo recuerdo de mi juventud. A menudo visitaba los cementerios ingleses y siempre se veían realmente espeluznantes de alguna manera. Además, tú también los conoces. Sí. Pensamos, si vamos a hacer un vídeo sobre fantasmas y presentarles lugares fantasmas, entonces, por supuesto, deberíamos contar algo sobre fantasmas de alguna manera, ¿verdad? Esa es una buena idea, ¿no? Sí, así que ante todo conocimientos básicos. ¿Qué es un fantasma de todos modos? ¿Qué es un fantasma? Un difunto que de alguna manera todavía está apegado al plano físico, no puede escapar y de alguna manera no se dio cuenta de que había muerto porque se perdió el momento de la muerte y no se dio cuenta. Por ejemplo, este suele ser el caso. Con accidentes les gusta frecuentar los lugares donde vivieron o pasaron su tiempo por última vez. Sí, que simplemente les gustó mucho. ¿Cómo a Shakespeare le gustaban estos jardines aquí? ¿Quién sabe? Tal vez todavía está obsesionado y se pregunta qué acaba de pasar. Exacto. Y también podemos hablar un poco sobre los fantasmas y el nivel intermedio y a dónde van los fantasmas después de eso. Tal vez, que luego son interceptados, llevados e informados, en algún momento, que de alguna manera están muertos después de todo. ¿Qué es el nivel intermedio? 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 serán recogidos por los guardias de la matriz. Entonces, después de la muerte, pasas al nivel intermedio en tu cuerpo astral y, por supuesto, puedes caminar por todas partes en cuerpo astral. La mayoría, por supuesto, piensa que todavía están vivos porque el cuerpo astral ya es muy similar al cuerpo físico. Y sí, entonces corretean en cuerpo astral y se preguntan por qué nadie puede percibirlos o se preguntan que ya no pueden tocar algunas cosas o ya no pueden comunicarse con nadie. Y en algún momento comienzan a preguntarse. Y sí, si sabes algo sobre espiritualidad, por supuesto que lo entenderás en algún momento. maldita sea, creo que estoy muerto. Y para los escépticos y racionalistas, a veces pueden pasar meses o muchos años antes de que comprendan que están muertos. Y luego deambulan por mucho tiempo porque todavía creen que están vivos. Para dar un ejemplo de cuán cerca está el plano físico del plano astral o intermedio, una vez tuve una experiencia en la que pude tocar y sostener físicamente a un ser astral. Me desperté en la noche y alguien quería acurrucarse conmigo y lo sentí recostado sobre mí y pude tocarlo físicamente. Eso fue muy muy extraño. Aunque eso fue extraño. Eso está muy cerca. Todo. Sí, eso puede pasar a veces. O a veces también sucede que alguien pasa en cuerpo astral y tú mismo estás en cuerpo astral pero crees que todavía eres físico. Tal vez eso fue todo también porque sé que estuve fuera astralmente ese día. Solo esto. Entonces eso de verdad. Pero luego me desperté y todavía podía sentirlo. Sí, sí. Sí. También tuve visitas ocasionales de damas astrales que luego querían acurrucarse conmigo y sí, se sienten muy realistas. Entonces, en ciertos estados, incluso si usted mismo es astral de todos modos, puede sentirlos correcto, al igual que puedes tocar a una persona normal. Como ves, los niveles no siempre son claramente separables entre sí las dimensiones. También se debe pensar en frecuencias más que en dimensiones. Y sí, esa es, por supuesto, la razón por la que los difuntos a menudo siguen merodeando por los lugares donde acababan de vivir. Y fue entonces cuando pensamos en el castillo, tal vez podríamos encontrar a alguien aquí que todavía lo persigue. Pero desafortunadamente no entraremos hoy. Pero eso no es tan malo, porque hay tantos lugares en Inglaterra que están embrujados, malditos, embrujados y todo. Y queríamos ver algunos lugares allí. Y cuando visitemos las plazas, por supuesto que estarás allí. Sí, ¿qué más podemos decir sobre los seres astrales, los espíritus, los poltergeists? No son apariencias falsas. Realmente existe. Sí, los poltergeists son, por supuesto, los difuntos que, por alguna razón, creen que están vivos y, en su mayoría, no entendieron que murieron. Y, por supuesto, todavía intentan influir de alguna manera en el mundo físico. Y algunos realmente lo entienden. Luego mueven sillas o abren armarios o encienden la máquina de café o el lavavajillas. O abra el grifo o algo similar y, en ese caso, en realidad se trata de un fenómeno poltergeist. Exactamente. O un ejemplo. Originalmente, antes de irnos, queríamos pasar por un amigo que no era dueño de una casa embrujada, pero tiene un amigo que vive en un apartamento donde han ocurrido fenómenos muy, muy inexplicables. También es muy sensible y ha experimentado mucho. Entre otras cosas, probablemente había un portal abierto a otras dimensiones y podía verlos físicamente sentados allí. Y luego también tocaron la guitarra, así que hubo que llamar a la policía. Tienes que pensarlo. Un fantasma toca una guitarra a todo volumen y luego llega la policía. Sí, por perturbación de la paz. Eso significa que todos los vecinos podían escuchar la guitarra y luego pensaron ¡Oh hombre! ¿Quién está tocando la guitarra tan fuerte? Y luego llamó a la policía debido a la perturbación. Y sí, el guitarrista, por supuesto, nunca pudo ser encontrado. O bien, luego salió y vio a un anciano sentado en su silla y viendo la televisión. Luego desenchufó la televisión, pero la televisión siguió funcionando. Bueno, hay un montón de fenómenos que ya se pueden declarar como fenómenos poltergeist. Realmente nos hubiera gustado verlo, pero desafortunadamente el amigo que visitamos cerró el portal a las otras dimensiones, por lo que los fenómenos ya no ocurrieron allí. Sí, lamentablemente cerrado, desafortunadamente para nosotros quizás, pero no para la persona en cuestión que vivía allí. Por supuesto, estaba feliz porque todo el asunto ya era muy estresante para él. Y sí, por supuesto, pasa un médium que puede percibir algo así, puede cerrar el portal para que el inquilino en cuestión pueda tener paz y tranquilidad. Sí, entonces, ¿dónde se encuentran principalmente los fantasmas? Dime, am, sí. Entonces, principalmente los fantasmas se encuentran en los cementerios. Tan cliché como suena, se ofrece de alguna manera cuando estás muerto o en hospitales. Porque muchos murieron en el hospital. Ellos no se dieron cuenta, todavía caminan por los pasillos o ven la televisión o van a la sala de fumadores. Y por supuesto donde hay edificios antiguos, como el fuerte de aquí u otros fuertes y otros castillos que existen. Se puede suponer que todavía hay muchos fantasmas dando vueltas por allí. O en lugares donde han tenido lugar guerras. Lo cual también fue el caso en Burgen, pero también en otros teatros de guerra. Donde se han producido muertes violentas. Donde ni siquiera notas la transición. Exacto, cuanto antes se produce la muerte, menos se nota. Muchos guerreros o muchos soldados que murieron en la batalla continuaron luchando a pesar de que el cuerpo había caído al suelo hacía mucho tiempo. Eso es lo que dijiste la última vez, que tuviste un sueño al respecto. Donde estaba eso. Simplemente caen muertos y ni siquiera lo notan. Por así decirlo, el cuerpo se cae del cuerpo astral y el cuerpo astral se detiene cuando son alcanzados por una flecha y una bala o algo así y siguen corriendo. Entonces ellos asaltan. Es suficiente para esta ubicación. Y nos vemos en la próxima. Sí, esperamos que nos acompañe en las próximas visitas. entonces, y en el siguiente vídeo tenemos algo muy especial para ti. Puedes unirte a nosotros durante aproximadamente una hora mientras cazamos fantasmas y orbes. Hemos descubierto mucho, te lo mostramos. Pero veremos quién ve el vídeo hasta el final, quién lo hace. No verás mucho, pero uno u otro déjate sorprender. Sí, estará bastante oscuro y sin embargo verás algo. Nos hemos encontrado con fantasmas, con orbes. Déjate sorprender. Únete a nosotros, eventualmente verás cuando llegue. Le deseamos mucha divertida. Gracias. 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 Gracias.